¿Cómo manejamos nuestra moneda? Una cuestión central es cómo manejamos nuestra moneda. Acá en la Argentina lo que sabemos es que el Banco Central se usa como una caja, como una caja para el gobierno. El gobierno no le alcanza la plata, tiene que imprimir billetes y esa impresión, impresión de billetes, lo que hace es desvalorizar mucho nuestra moneda. Pensemos que hace 10 años un peso valía un dólar y hoy un peso vale 10 centavos de dólar o al revés, un dólar vale casi 10 pesos. Entonces, desvalorizar mucho nuestra moneda imprimiéndola demasiado en última instancia es lo que genera esta inflación. En la pregunta de las causas está también cómo salís de la inflación y una cosa central para salir de la inflación es tener un Banco Central al que le creamos y ese Banco Central al que le creemos tiene que ser uno que se fije ante todo cuando conduce su política en qué está pasando con los precios y qué está pasando con el valor de nuestra moneda. Y por supuesto, que el presidente del Banco Central sea una figura creíble, digamos, y que la gente confíe que puede manejar la moneda mejor, que puede manejar mejor el nivel de precios y eso hace también que bajen las expectativas de inflación. Vivimos en una sociedad donde todos creemos que el año que viene va a haber inflación, entonces se piden aumentos de salarios, las empresas suben sus precios preventivamente y todo eso va generando una especie de conflicto social permanente alrededor de cuánto se queda cada uno. Entonces tenemos que pasar a un país con una moneda creíble, con precios que sean estables y eso no es algo difícil de hacer. Bueno, hay varios temas. Uno es que por momentos uno gana menos en la práctica, o sea, los precios suben y el sueldo baja. Si bien a veces eso se recupera por momentos, hay una situación donde uno la verdad que no sabe cuánto gana y cuánto va a ganar. Entonces todo eso genera una gran incertidumbre para las propias decisiones. Ese es un punto. Un segundo es el tema del ahorro. Es un país que al no tener una moneda estable es muy difícil ahorrar, es muy difícil por lo tanto pensar en el futuro. Si ahorro en pesos se me desvalorizan, si ahorro en dólares a veces sube, a veces baja, además es ilegal en este país comprar dólares para ahorrar. Entonces un segundo tema es el ahorro. Creo que una de las cosas más importantes es el tema del crédito. Un país con inflación es un país donde no hay crédito de largo plazo, porque el que me presta no sabe cuánto vale lo que puede llegar a cobrar por un préstamo. Puedo haber préstamos cortos, pero es un país, uno con alta inflación, donde el futuro prácticamente no existe. No se puede ver porque no podemos hacer cuentas. Y crédito por ahí parece algo relacionado a las finanzas, pero es central para la vida de todas las personas. Si yo me quiero comprar una casa, en la Argentina tengo que tener, haber juntado los ahorros de antemano. Y además está la mentira de la inflación. Está la inflación que va contra el crédito, está la mentira de la inflación que también va contra el crédito. La Argentina le dijo a unos bonistas que le iba a pagar de acuerdo a la evolución del índice de precios y después, en el año 2007, empezó a manipular el índice de precios. En la práctica, este gobierno hizo un default en el año 2007. Le pagó a los acreedores cosas que no era lo que en realidad le iba a pagar. Por supuesto, eso hizo de la Argentina un país menos confiable y un país menos confiable es uno que tiene menos crédito para la vivienda, para hacer grandes inversiones de transporte, en fin, para hacer todas esas cosas que realmente constituyen el progreso de un país. El kirchnerismo tuvo algunos años buenos de cierto crecimiento, pero enseguida se empezó a complicar por esta cosa de maximizar el presente. El presente es todo y el futuro no nos importa. Y entonces empezamos a tener un poco de inflación y la metimos abajo de la alfombra con la destrucción del INDEC. Y entonces decidimos no combatirla y seguimos con el SIGA-SIGA. Empezamos a tener problemas de rentabilidad muy graves en el país, de competitividad, de economías regionales y otras también de exportación que no pueden competir porque el país se encareció mucho en dólares. Y bueno, en vez de hacer algo al respecto, empezamos a controlar importaciones, pusimos el cepo cambiario. Entonces, se fueron tomando decisiones. Cada vez la que dolía un poquito menos en el momento, pero el costo de todo esto es que tenemos un país que crece poco, que tiene una inflación muy alta, una de las más altas del mundo, que publica una inflación que es mentira, y que por lo tanto tiene controles de importaciones, tenés que pedir permiso para importar, que tiene el control cambiario, que tiene una cantidad de cosas que hacen que nadie quiera hacer negocios en este país. Por lo tanto, no hay inversiones en este país. Y un país que no tiene inversiones es un país que no se desarrolla. Se habla mucho de progresismo. Pero ¿dónde viene la palabra progresismo? De progreso. El país que queremos es uno que progrese. Y para progresar es un país que tiene que invertir en educación, invertir en salud, en vivienda, en transporte, la gente invertir en sus propias casas. Y eso es todo lo que nos está pasando por las incertidumbres y los problemas a los que nos trajo el kirchnerismo. Lo primero que tiene que hacer la Argentina es corregir todos estos problemas que ha acumulado el kirchnerismo. Es decir, ser un país normal. La Argentina hoy, económicamente, no es un país normal. Ser un país normal es ser un país con inflación baja, es ser un país donde uno puede comprar y vender dólares u otra moneda, y eso implica que, por ejemplo, los extranjeros van a estar más conformes con invertir acá. Queremos inversiones extranjeras. No queremos ser de los países de América Latina con menor inversión extranjera, que es lo que es la situación actual. Tenemos que devolverle competitividad a la economía. Tenemos un país muy caro en dólares, hay que resolverlo de alguna manera. Tenemos un país sin crédito. Todas esas son cosas que no pasan en los países normales. Entonces, paso uno, corregir y ser un país normal. Y después de eso es tener un proyecto de país. Es decir, ¿qué queremos que sea la Argentina? A veces decimos vagamente, la Argentina tiene mucho potencial, pero bueno, es importante sentarse a pensar cuáles son los sectores que tienen que encabezar una integración de la Argentina al mundo. Y esos sectores, muchos de ellos hoy, están dormidos por todos estos problemas que generó el kirchnerismo. Creo que ordenando a la Argentina va a haber muchos de estos sectores exportadores en los que la Argentina tiene ventajas naturales y en muchos casos ventajas humanas y de educación, que podrían ser de Argentina realmente un país de acá una generación realmente, digamos, rico. Es algo que hemos olvidado, la idea de ser un país rico, pero Argentina tranquilamente podría proponerse, ordenándose e integrándose al mundo, ser, como fue alguna vez, un país rico, un país desarrollado, un país que progresa.